Josué cambiando, la llanta, la batería ¿Está bien, bro? Ya ¿Cómo van, muchachos? Ya terminamos, parece Cool Parece A ver Tengo que grabar voces Y ahora vamos a grabar coros Mi nombre es Julio Conor Soy cruza de putros y de perra Cuando camino por las calles de mi barrio Cuando camino por las calles de mi barrio Me gritan, cuidado con la tierra Yo tengo hijo en los altos continentes